Derrota del Real Madrid frente al Panathinaikos 87 a 86 y jugaremos la última jornada sin saber qué nos puede ofrecer este equipo. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos al pospartido. Panathinaikos Real Madrid derrota finalmente por un punto en un encuentro apretado en los minutos finales, pero ha sido un partido de distintos puntos de inflexión donde el Real Madrid ha ido perdiendo oportunidades en cada tramo que pasaba del encuentro para meterse porque al comienzo obviamente el Panathinaikos ha estado muchísimo. más metido, un Panathinaikos que no se jugaba nada a título de clasificación donde no tiene opción de top 8, el Real Madrid jugándose la vida en este partido al igual que nos la jugaremos frente al Bayern de Múnich y daba la sensación del que realmente se la estaba jugando al Panathinaikos, un Real Madrid realmente deslavazado, desorganizado, con muchas pérdidas de balón, pocas asistencias, muy poca clarividencia de juego y con problemas en defensa con distintos duelos. frente a Papayanis, Nedovic y luego en progresión también con Joanis Papapetruk que fue uno de los jugadores clave por parte del Panathinaikos. Papayanis 18 puntos, hoy le hemos hecho MVP, es verdad que está haciendo una muy buena temporada, MVP con 24 de valoración, 6 rebotes, Papapetruk 15 puntos, Nedovic 13 puntos, Evans 13 puntos y Meikon que apareció, apareció en los minutos finales, en los momentos clave también para hacer buenas cosas para el conjunto local. por nuestra parte, pues obviamente Edith Tavares con rebotes, con intensidad, con canastas, le costó entrar, pero era el faro por dentro y por fuera encontramos también situaciones para notar, pero ya también en situaciones muy desesperadas, muy perdidas, con Jul, Rudy, Eutel, con Gaby D, que también ha sido un jugador importante, pero al final chicos, no sé vosotros, pero no tenéis la sensación de que al Real Madrid le falta sensación de grupo, sensación no competitiva porque estamos metidos en el partido, pero es verdad que nos falta, nos falta constancia, regularidad, continuidad dentro del partido. nos meten unos parciales de que nos revientan y que al equipo a veces le faltan piernas, el equipo obviamente está cansado mentalmente y físicamente, la plantilla no va sobrada de recursos y el entrenador no está sacando el máximo jugo, es el principal responsable, pero no el único, también los jugadores a título individualizado están dejando mucho que desear en varios aspectos del juego, eso es evidente, el partido por ejemplo hoy de Gerson y Abusel ha sido una ruina, el partido de Jeff Taylor también, Fabien Cosser y Taylor que se nota que volvían, pero Poirier por ejemplo también ha estado bastante defectuoso en su juego, bueno, cosas que pasan, es verdad que luego hemos hecho un poquito, creo yo, de maquillaje en los últimos minutos, pero hemos estado metidos, me jode mucho lo del final del tercer cuarto, los pequeños detalles que nos hacían poder entrar en partidos realmente para poderlo comandar, para poderlo revertir, el equipo llegaba, pero el Panathinaikos respondía, llegábamos y ellos tenían la capacidad de respondernos con un Nedovic por momentos excepcional, como hemos dicho Baba True, Papayanis, pero joder, el Panathinaikos tiene la plantilla que tiene, con muy poca calidad global y con muy poca cantidad, una plantilla bastante corta, con sus limitaciones y aún así les ha dado para ganarnos, insisto, minutos finales que ha podido pasar de todo, pero el Real Madrid a remolque, a remolque, demostrando en partidos anteriores que con ventaja no la ha sabido administrar y en otros partidos como en este, frente a un equipo netamente inferior, pues hemos sido incapaces de remontar la situación prácticamente todo el rato por detrás, Pablo Lasso tiene muchísimo trabajo por delante, la sensación es que el equipo no es capaz de competir frente a equipos importantes, frente a equipos top de Europa, que si la Euroliga durara ocho jornadas más, quizá nos quedaríamos fuera del top 8, del top 8, o sea, viendo la degresión competitiva y de juego que estamos teniendo, pues no me extrañaría, cuando eres capaz de machacar a nivel rebotador y no eres capaz de ganar, tienes un problema de eficiencia desde el tiro exterior, está claro, pero también de calidad, al equipo le falta calidad por momentos, tiro exterior, luego insisto, lo hemos maquillado, pero en los momentos de meternos en el partido hemos fallado canastas muy sencillas también, entonces lamento mucho el nivel que está dando el equipo en estos momentos, nos la jugamos a cara de perro frente al Bayern, veremos si terceros, cuartos, segundos, yo que sé, al final qué es lo que va a pasar, la sensación que tengo también es que ya hasta el rival da igual, o sea, a mí me encantaría que fuera el Mónaco, pero es que aunque juguemos contra el Maccabi, incluso es que contra el F da igual, el que nos toque, el que nos toque y es que el equipo no tengo ninguna sensación de que nos tocara el Mónaco, de fiabilidad, de que fuéramos a eliminar al Mónaco, en eso está ahora mismo el Real Madrid metido, era una sensación de negatividad constante, de mentalidad, de incapacidad, de impotencia que está demostrando este Real Madrid, o sea, unos fallos, unas pérdidas de balón, unas malísimas decisiones en ataque por momentos, en defensa nos despiste, la última jugada de Juve defensivamente, con San Ross ha sido absolutamente lamentable, jugada clave, no sé, distintas cosas chicos, que lo que hacen a uno es que pues realmente tenga mucha desesperación como aficionado, entiendo que la confianza en el equipo ahora es poca o nula y que despertar al equipo necesitamos primero recuperar físicamente a todos, pero sobre todo y por encima del físico, mentalmente, confianza, dinamismo, crear pues una sinergia positiva y recuperar, pero muy muy escéptico a ese respecto ahora mismo con este Real Madrid, habéis visto las estadísticas, es verdad que en eso ves un partido igualado, pero el rebote, chico, cuando dominas tantas situaciones de rebote macho, este partido lo tienes que controlar, es que no hemos controlado el ritmo en muchos momentos, el Real Madrid ha sido un vaivén, o sea, un tira y afloja, tío, frente al Panacinaicos, con todo mi respeto, entonces realmente pues nos quedamos con mucha amargura después de haber visto el rendimiento del equipo hoy, así que nada, próxima parada frente al Bayern de Múnich, antes en Liga ante Tenerife y yo ahora mismo con un estado anímico súper bajo, obviamente no me quiero encontrar con el EFES ni de coña, pero claro, aunque nos tocará Monaco Maccabi, pues por ejemplo, pues no veo yo el equipo que sea capaz de llegar a la Final Four, sobre todo por la dinámica que está demostrando este Real Madrid ahora mismo, incluso hoy un día donde Sergio Yula notó 15 puntos, sí, Rudy también ha estado muy bien y tal, pero no tenemos armas suficientes, llegamos o tarde a los partidos o nos desconcentramos o por fatiga mental física nos caemos, no, no tenemos capacidad de respuesta real a las adversidades, esto es ahora mismo el Real Madrid, es lo que hay y vamos a ver cómo terminamos la Euroliga y en qué posición, chicos. Gracias por ver el video.